¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! Se aprendieron, ¿eh? ¡Se siente! ¡Su cuerpo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Su cuerpo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Su cuerpo está presente! ¡No que no! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Ya volvimos a salir! ¡Sacualpa se cansa! ¡De casa sí se cansa! ¡Sacualpa se cansa! ¡De casa sí se cansa! ¡Ya! ¡Se empiezan los trabajos! ¡Ya! ¡Se empiezan los trabajos! ¡Ya! ¡Se empiezan los trabajos! ¡Ya! ¡Que nos atiendan! 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 ¡Que Venimos, venimos, queremos que nos escuchen, si no va a haber diálogo, pues nos retiramos, venimos a dialogar con ustedes, por eso, por eso, hay formas de dialogar o no con ustedes, si les traemos una propuesta y queremos hacerla en el conocimiento de todos ustedes, si, por eso, a ver, traemos una propuesta y queremos que nos escuchen, nos escuchan y ya después las dudas que ustedes tengan las podemos resolver. Ok, muchas gracias, no sé si quiere, la arquitecta les va a decir la propuesta que traemos para ustedes, pues que es muy diferente a lo que estábamos dialogando allá, ya traemos ahí para que hacerla del conocimiento de ustedes y que ustedes nos la puedan aprobar una vez que la escuchen. A ver, este, pues platicando hace un momento con quienes estuvieron ahí en el centro de salud, pues nuevamente manifestaban sus inquietudes respecto a lo que es la construcción del centro de salud y, pues bueno, aparentemente hacían hincapié en el tema de la loza, lo que es la cubierta. La propuesta que traemos en este momento, pues bueno, es retirar toda la loza completa y volverla a construir sobre los muros que definitivamente se hacen. Lo que se ve más dañado, pues evidentemente es las varillas que están expuestas en la loza, entonces la propuesta es retirar toda la loza completa, tumbarla, tumbarla, todas, todas, todita. La idea es que en ese mismo terreno que se tiene ahí, pues bueno, reconstruir o ampliar un módulo para lo que es el médico y o hacer la ampliación del mismo centro de salud. Igual aquí lo podríamos estar trabajando con el comisario y con el grupo de compañeros que se pueden reunir, sobre todo los albañiles que platicamos hace un rato, para bueno, pues ver qué módulo podríamos estar ampliando en ese mismo terreno para no meternos en temas de volver a hacer la donación y eso nos va a generar pues un retraso en los tiempos y lo que nosotros queremos es ya terminar, comenzar y terminar. Y contratar a la gente de aquí, de aquí mismo, de la comunidad, esa es la propuesta. A ver, es tumbar todo el techo, todo el movimiento. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Si queremos que nos haguen la oa aquí mismo... ¡Haguen la oa aquí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿De la barriga? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Le comentaba algo, esta iniciar de nuevo, todo un nuevo hospital, no puede ser de hoy a mañana, pero lo que dicen ellos, Si puede ser mañana, donde se inicie, se empieza a escarbar para una ampliación, se retira la loza que está prohibida, hay una loza inclinada que está buena, que gente de ustedes, especialistas, nos digan, malo que se púntan reponer, se reponen, castigan. No, 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 no. Todo el techo que dicen que está podrido, lo vamos a fumar. Todo el muro que está podido, muro que vamos a tirar. Hay algunos que sí sirven. Si ustedes están bien, sean listas. Si sirve, lo vamos a tirar. Todo lo que se cima, lo vamos a fumar. No, 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 no. Nos dicen, nos dicen, más o menos, que el partido es el trabajo. De las que se está a... Vamos a platicar. Más o menos, súper bien, más o menos, que las gente están dispuestos. Pero yo lo que les digo, de que hoy en día les rego, hay casas sanadas, te hacen desmadre. No, 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 no. No, 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 no.